Sí tenemos el razonamiento y el análisis de todas las facultades y las atribuciones que tiene cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que a veces la gente va y los consulta, o a veces en municipios muy chiquitos tienen que hacer funciones eminentemente jurídicas y lo más sano, por el bien de la población, por el bien de los ciudadanos que atienden a pedir algún auxilio en algún sentido de eso, pues que tengan el conocimiento jurídico. Muchas veces los direccionan y eso va generando otro tipo de espacios, va generando otro tipo de gastos. Entonces, si bien es cierto que estamos en la apertura de poder direccionar cada una de las profesiones, yo creo que por lo menos hay espacios que sí tendrían que hacer eminentemente con un conocimiento de derecho, con un conocimiento jurídico, para que se le pueda dar una pronta respuesta a los ciudadanos y para que se les pueda dar solución a sus asuntos. Que no los traigan como siempre, que hoy los escucho yo y váyase con el abogado o váyase con el representante jurídico y que se les pueda dar solución a los problemas que están presentando.